Sufriendo durante años, Kratos, el que una vez fue gran general, y ahora conocido como el fantasma de Esparta, se había prometido a sí mismo convertirse en campeón de los dioses del Olimpo. A cambio esperaba librarse de las pesadillas que lo acosaban desde hacía mucho tiempo. Pero por ahora, su único respiro, su único alivio de los pecados de su pasado, lo encontraba en el fragor de la batalla. Y hoy, Kratos ha sido llamado por los dioses para enfrentarse a un mal inimaginable, liberado sobre las costas de Atka por el ejército versa invasor. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Puedo hacer algo para compensaros? ¿Mi señor? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Mi señor? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No podemos detenerlo! ¡Gracias! 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 ¡Flaqueando! 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 ¡Fue de vuelta! ¡Gracias! 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 ¡No podemos contenerlos! ¡Gracias! ¡Bien! ¡No tomarás nuestra verdad! ¡Gracias! 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 Cumpliendo el encargo de los dioses, Kratos derrotó al basilisco que habían traído los persas. Pero esta pequeña victoria no satisfacía al hombre que era conocido como el fantasma de Esparta. ¿Esto es todo lo que queréis que haga? ¡No hay nada más! ¡No hay nada más! Kratos, al ver al sol desplomarse del cielo y al mundo caer en la oscuridad, supo que no era una señal de los dioses. ¿A qué viene esta traición? Fijando su objetivo en el brillante horizonte, Kratos se dirigió hacia la luz misteriosa. Pero allí había algo más de lo que jamás pudo imaginar. En la oscuridad, Morfeo, el dios de los sueños, despertó en un mundo donde él, y sólo él, tenía poder. La tierra estaba siendo cubierta lentamente por una niebla negra que engullía todo lo que tocaba. Dos días son de abiertas. Tress. Tress. T образом, al枝,orf. En. Ac Might. ¡Gracias!